¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ir con el próximo tema que es uno de los más complicados que son los embutidos secos vamos a hacer salame para hacer salame yo ya tengo todo preparado en pequeñas proporciones pero ya está todo listo ya tenemos la carne de cerdo que ahora la vamos a picar ya tenemos el tocino que empecé a prepararlo y a picarlo para dejarlo bien frío tenemos la batea tenemos la embutidora preparada para empezar a embutir tenemos la picadora de carne y la balanza son las cosas más importantes que hace falta y en este caso vamos a utilizar un producto que ya tiene todo lo necesario igual en el material van a ver si no lo quieren hacer con un integral lo pueden hacer fraccionando y poniendo las partes de los condimentos y conservantes necesarios bueno, ya tenemos todo listo para empezar a hacerlo también tenemos el madurador que después les voy a mostrar y es la más importante en esta elaboración en el lugar que estamos con el clima que tenemos realmente es bastante difícil secar salames entonces tenemos que tener en cuenta la humedad, temperatura y tener un madurador que lo vamos a ir viendo a medida que haga falta comienzo picando el tocino para esto hay dos alternativas o sea, si a mano imagínense que lo que yo voy a picar son cuadraditos que son los pequeños cuadraditos que se van a ver dentro del salame entonces no lo puedo picar muy grande más o menos ahí se ve el tamaño este tocino que va hasta en un 20% en un salame tiene que estar cortado bien chiquito y bien frío entonces yo lo primero que hago es cortar el tocino pesarlo calcular cuánta carne en este caso voy a hacer 5 kilos y para 5 kilos de carne de cerdo necesito un kilo de tocino entonces se corta bien chiquito y la otra alternativa es una tocinera que ya viene una cortadora de tocino que se puede comprar pero para hacerlo a nivel artesanal no hace falta entonces cortamos de esta manera el tocino bien 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 chiquitito yo voy a cortar todo esto y ya lo voy a dejar refrigerando para que para que cuando lo integre al salame esté bien frío ahí se ven los cuadraditos bien chiquititos bueno acá ya tenemos la carne la carne seleccionada para el salame es carne de buena calidad carne magra que no tenga grasa generalmente se usan las paletas o las pulpas de los jamones esta carne la vamos a llevar a la picadora para empezar el picado el picado digamos en este caso le vamos a hacer un picado grueso se pasa una sola vez por la picadora con un disco intermedio como van a ver en el material tenemos tenemos algunas otras opciones de picado pero ya que estamos en esta zona también les quiero mostrar que ya tengo preparadas las tripas naturales que las hidratamos y las damos vuelta vienen en madejas cada madeja más o menos es para 8 o 10 kilos como verán acá tengo ya una tripa hidratada y lo que hay que hacer siempre es dar las vueltas y para dar la vuelta lo que se hace es ponerle un poco de agua adentro o sea dar la vuelta la primera parte de la tripa así como se ve ponerle un poquito de agua y empezar a pasarla ¿por qué se la huele? porque la tripa de un lado tiene grasa como pueden ver ahí tiene esa grasita esa grasita tiene que quedar para afuera porque esa grasa puede llegar a tener algún sabor que no sea lo que estamos buscando de acuerdo de acuerdo a como se hayan conservado las tripas y como están pueden llegar a tener entonces al dar la vuelta primero nos queda mucho más fácil para embutir y después la grasa siempre queda para el lado de afuera bueno yo ya tengo las tripas dadas vueltas y listas para embutir cuando tenga preparado todas las cosas y ya ir elaborando los salames bueno el paso siguiente ya tenemos la carne picada ya tenemos acá el cocino cortado y bien enfriado acá tenemos pesado lo que le vamos a colocar que está todo los conservantes más las especias o los condimentos que queremos darle el sabor para el salame que normalmente son nada más que pimienta y más moscada pero fundamentalmente esto tiene la sal la sal nitro y tiene determinados conservantes bueno esto va 45 gramos por kilo en este caso vamos a preparar 6 kilos hay 270 gramos lo rociamos sobre la carne y acá tenemos dos opciones si nosotros vamos a elaborar todo en el mismo día ya podemos incorporar el tocino en caso de que lo dejemos para el otro día conviene preparar el pastón dejar el tocino enfriando y antes de embutirlo agregar el tocino como en este caso lo vamos a hacer hoy mismo ya vamos a ir agregando el tocino el tocino hay que distribuirlo bien como para que quede bien 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 distribuido igual ahora lo vamos a amasar bueno ya con el tocino distribuido se le agrega en el caso del integral yo le agrego agua más o menos medio litro de agua para esta cantidad es un litro cada 10 kilos de peso yo le agrego el agua y se comienza con el amasado el amasado el agua es para que se integre bien ¿no es cierto? para que se distribuya bien también las cosas el condimento el integral y todo y se comienza con el amasado el amasado tiene que hacer aproximadamente unos 10 o 15 minutos ¿para qué? para que libere libere la liga digamos se empiece a liberar todo de la carne y empiece a unirse y quedar bien bien homogéneo este esta masa que estamos preparando ¿no? así que bueno ahora son 10 o 15 minutos de amasado bueno fíjense que después del amasado y dejando un tiempito ya cuando cuando empecé la carne estaba toda dispersa igual que el tocino y todo y ya está compacta ¿ven? ven que ya tiene otra textura bueno ahora es el momento de embutir para embutir yo utilizo una embutidora la embutidora realmente es una herramienta bárbara pero bastante cara en caso de no tener embutidora bueno hoy para algunas picadoras vienen embudos que lo pueden llegar a utilizar también para picar y para embutir la embutidora se llena con todo el bastón esta es una embutidora de 10 a 15 kilos así que tenemos 6 kilos nada más nos va a alcanzar para incorporar todo una vez que está la embutidora trabaja de la siguiente manera tiene un picador que va a ser una vez que tiene presión queda listo para embutir se coloca la tripa en el embudo ponemos todo ponemos todo lo que sea necesario ya tenemos preparado un cuchillo para ir cortando más o menos al tamaño que le querramos dar a los salames y se empieza es importante esta parte de darle tensión el salame tiene que salir tenso no embutido suelto así que empezamos vean como va con esta mano le va dando tensión más tensión más tensión y más o menos le damos el largo que queremos a cada uno de los salames ese sería un largo bueno cuando llegamos ahí se le hace un medio giro de aquel lado ya lo puede soltar soltalo y seguimos desde acá yo voy a ir embutiendo de a dos salames para que cuando los madure tengan más o menos ese largo se puede hacer de a dos de a tres tampoco demasiado peso cuando llego a los dos del tamaño buscado saco un poco corto lo dejo que ahora vamos a verlo a otra parte y seguimos embutiendo más tensión bien tensa ahí hacemos un medio giro yo ya tengo los hilos cortados este hilo doble vamos a empezar a atarlos es importante el atado que tengo que hacer un buen nudo un doble giro otro nudo y después pasarlo y después pasarlo por arriba porque hago esto porque yo no voy a colgar la tripa es un poco resbalosa y si no lo ato bien se me van se me van a caer ato a la otra punta a la otra punta a la otra punta exactamente igual un nudo un giro un doble nudo y lo paso por arriba bueno bueno de esta forma a todos los extremos y después me voy al medio tengo cortado hilos más chiquitos donde que hago toda la presión que le pueda dar se la voy a dar porque lo importante es que quede bien tenso porque si no quedan flojos adentro y aparte que no tenga aire pero para que no tenga aire vamos a hacer otra cosa en este caso hasta podría usar el mismo hilo para los dos lugares bueno una vez que están embutidos como les dije hay que sacarle todo el aire posible para eso utilizo una aguja y se pincha se pincha se pincha se pincha si queda aire en ese aire puede quedar mucha humedad se pueden hacer hongos y si no van a quedar espacios huecos así que se pinchan bien pinchados antes de llevar al colgadero antes de colgar bien, bien, bien y si ven algún lugar donde queda aire es el lugar donde más hay que prestar la atención para pinchar no tengan miedo que la tripa no se rompe pueden pinchar tranquilamente ven como le doy así bien por todos lados ya están todos agatados ya está todo embutido y listo para llevar a la fase más importante que es la siguiente ya trajimos los salames recién hechos al madurador este es un madurador que les muestro totalmente casero les voy a mostrar algún otro de algún otro emprendimiento totalmente casero que necesito yo acá necesito que tengan una temperatura de 18 a 24 grados de 16 a 22 pero ahí que ronde eso porque tienen que hacer la primera etapa de fermentación como lo van a ver en el material y aparte generar una humedad que ronde el 90% para que se produzca el emplume de los salames eso tarda aproximadamente 4 a 7 días entonces yo durante 4 a 7 días lo tengo que tener en un lugar donde pueda controlar humedad y temperatura ahí los van a ver colgados como hay pocos posiblemente me falte humedad si hubiese muchos esto es para 25 kilos si hicimos 5 si hubiese muchos la humedad se manejaría sola pero en este caso que voy a hacer le voy a agregar una olla con agua hirviendo para que genere humedad y la temperatura en el fondo de este lugar y así lo va a generar una vez que están ahí y que ya tienen la humedad y la temperatura que la puedo medir con el termohidrómetro que lo van a ver en el material ya directamente tapo tapo completamente lo cierro herméticamente y así van a estar durante 4 a 7 días al cuarto día empieza a emplumar después de pasar las 3 etapas la primera etapa que es fermentación y emplume la segunda etapa que es de maduración y la tercera etapa que es de secado tenemos el producto final que es un salame ya elaborado del tamaño que le habíamos dado que si lo cortamos vemos en su interior un salame perfectamente elaborado esto aproximadamente es al cabo de 3 a 4 semanas la etapa de secado que es la última etapa es la que me va a regular pero las dos primeras llevan aproximadamente 15 días así que así es lo que esperamos tener y este es el resultado y bueno poder hacer este tipo de salames que realmente son exquisitos 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 que realmente son exquisitos